El señor presidente de la república, conocedor y a usted de varios problemas, nuestra región siendo la segunda región a nivel de población después de Lima, necesitamos contar con el tan ansiado hospital de alta complejidad, que ya usted lo conoce y que estoy seguro, tomará el toro por las astas y le asignará esta inversión que marcará un hito histórico para la región pura y tumbes, porque este hospital de alta complejidad va a atender a los que menos tienen, tanto de la región pura como de la región tumbes, porque ahora si nosotros queremos hacer un trasplante renal, un bypass coronario o un trasplante de corazón, tenemos que pedir favores prácticamente a nuestros hermanos vecinos de Lambayeque, de Trujillo o de Lima y muchas de las veces nos niegan estas posibilidades de transferencia porque aducen que no hay camas. Yo creo que en un gobierno con justicia social y como lo llama usted un gobierno del pueblo, tiene que darle esta prioridad a este hospital de alta complejidad para poder solucionar nuestra problemática. Estoy seguro que lo anunciará, señor presidente.